Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que tengas bonito día, y si no lo tienes, detente, respira y enfócate en calibrar tus energías positivas. Hoy te voy a hablar del Tiffon, pero por qué te voy a hablar del Tiffon, porque ya hoy quizás te lo den a los que ganaron los 200 Tiffon, o los que ganaron los 5, no estoy totalmente seguro, pero te voy a hablar de cómo equiparle las habilidades de piloto. Las habilidades de piloto, vale la pena este piloto, sí que vale la pena actualmente para mí, es el mejor piloto que tiene el Tiffon. Te va a dar más velocidad cuando activas la bendita habilidad. Ahora, cuáles son las 4 habilidades que te recomiendo en cualquier Tiffon, que son competitivas en cualquier piloto. Conductor agresivo, más velocidad, experto en escudos de energía, vas a tener, fíjate, aumenta la capacidad de energía del escudo Aegis. El electricista, loco, el escudo de energía se recarga más rápido. Dos habilidades para el escudo. Y mecánico, algo fundamental, si no utilizas reparación avanzada, mecánico te permite recuperar durabilidad cada cierto tiempo. Estas son las 4 habilidades que te recomiendo para el piloto. Los módulos pasivos. Si tú eres totalmente free to player, te recomiendo este módulo, te da 4% más de daño. Si tienes a nivel 9 el Tiffon, vas a colocarle 3, más o menos 12% más de daño. Súper, súper bien. Ahora, si estás en Liga Campeón y llevas tiempo y tienes esto o lo puedes tener, Fortifier es la mejor opción cuando vas a ir a distancias medias. En distancias medias necesitas que tu escudo sea muy bueno. Esto te da una bonificación de regeneración de escudo y de durabilidad 20-20. Si le colocas 3, va a ser 60%. Yo no te recomiendo que le coloques 3, quizás un Last Stand sea una muy buena opción, pero así como tú lo ves, me funciona a mí y bueno, así lo utilizo. El módulo activo, sin duda alguna, el Face Shift funciona muy bien con el Tiffon, pero también tienes otras como la Marca de la Muerte. Tienes esta unidad de reparación avanzada y dependiendo de las armas, también tienes estas. Las armas, si tú eres totalmente free to player, esta actualmente funciona muy bien. La Atomizer no funciona muy bien. La Wasp es súper, súper letal. La Cleogénica es buena, pero no es la mejor opción. La Pulsar es súper, súper OP. Y la Scorch es muy, pero muy fuerte. Actualmente, te voy a mostrar un gameplay con estas armas porque son las nuevas, pero funcionan muy bien. Así que déjame en los comentarios cómo puedes equipar al Tiffon que te ganaste. Y si no te has ganado un Tiffon, déjame en los comentarios si tienes armas medias ya bien niveladas para utilizar al Tiffon. Fíjate, el gameplay es bastante enfocado en el Tiffon. Les aclaro, gente, yo no es que juegue siempre así, sino que bueno, antes me decían pinceladas a utilizar. Cuando hacía un video de un robot, me decían pinceladas solamente a utilizar al robot dos minutos, un minuto. Porque si yo veo que la estoy cagando, no utilizo más al robot, lo destruyo. Pero bueno, gente, acá tengo al Tiffon y en este mapa me ha salido últimamente bastante. Y lo utilicé tipo camper, ¿sí? Estoy dando soporte de lejos. Una cosa que tienes que tener en cuenta. Hay una habilidad que se llama en el piloto aumento del efecto de contención del Tiffon. Que supuestamente ayuda a que la habilidad sea mejor, ¿sí? La habilidad esta que tiene el Tiffon que te paraliza, te suprime, te hace de todo. Eso es un pequeño problema que tiene el Tiffon. La habilidad a veces no funciona, a veces no sirve. No sabes qué está haciendo el Tiffon porque no se activa. Entonces, ese es un problemita con el cual te vas a enfrentar continuamente. Si tú ves que le lanzas la habilidad a un enemigo y no le das efecto, puede ser que tenga anti-control. Así que lo mejor es que te alejes para que tengas, ¿sí? Evitar que no te mate, ¿sí? Así de sencillo, evitas que no te mate. Y otro problemita que te vas a conseguir con el Tiffon. Siempre mantente alerta con los Scorpion. Si no le colocas las stands, si no le colocas nada bueno al Tiffon que le dé más durabilidad, ¿sí? De vida. Te lo pueden matar, así como lo tengo yo, te lo matan en un instante un Scorpion bien chetado. Así que bueno, tienes que tener sumamente cuidado con las distancias. Las distancias es algo fundamental para que el Tiffon tenga un mejor desempeño. Bueno, obviamente que no te digo, utiliza los 5 minutos como lo hago acá en el video porque no es el objetivo. Y bueno, aparte de todo, mi equipo fue muy bueno, ¿sí? Pero fíjense que ahí me lanzaron una especie de Kamehameha y no me pudieron destruir porque tengo la bonificación de escudo y tengo las habilidades del piloto enfocados en el escudo. Lo cual me permite tener mejor desempeño en función del escudo. Acá me van a atacar ahorita y yo dejo que me haga daño para que ustedes vean, ¿sí? Para que ustedes vean porque yo fuese activado acá. Fue activado el lance stand. Pero fíjense, él me hace bastante daño. Ese es el daño que te puede hacer un Hawk bien nivelado, ¿sí? Ese clan es muy bueno y eso es lo que te puede hacer. Así que tienes que tener sumamente cuidado quién te está atacando, las distancias. Y el Tiffon es muy frágil. Así que eso es un factor determinante, ¿sí? Ojo con eso, un factor sumamente determinante, ¿sí? De todas formas, pues yo lo sigo atacando acá y le sigo dando un poquito de, tú sabes, de amor. Estas armas de 600 metros, ya hice un video con el Leech y tengo al Tiffon. Pinceladas, ¿cuál me recomiendas? Si ya tienes un Leech nivel 10, 11 o 12 y te ganaste un Tiffon o apenas lo estás sacando, ¿sí? De un concurso como el mío que te lo van a dar. O cuando salga al taller lo vas a sacar. Entonces fíjate el detalle. Yo de verdad que prefiero mil veces al Leech antes que al bendito Tiffon. Opinión personal. Funciona mucho mejor. No tienes que reforzar escudos. No tienes que hacer nada de eso. Es decir, gente. Cuando un robot necesita tanta paja para que funcione bien. No es quizás la mejor opción para un free to player. Antes los robots funcionaban muy bien sin tanta paja. Entonces me he dado cuenta que últimamente el juego, ojo, es una opinión mía, se está enfocando a sacar robots muy buenos. Pero de repente necesita un piloto legendario, necesita ciertos módulos, ciertas habilidades de piloto, ¿sí? Para que sea mejor. Entonces ahí no me gusta mucho porque sale costoso, ¿sí? Es como el Fembreer que actualmente considero que es el robot más costoso. ¿Cómo equiparlo y utilizarlo? Entonces es muy bueno. Sí que sí vale la pena. Pero comparando al Tifon con el Leech, yo me quedo con el Leech. Al Leech le colocaría más daño, como lo hice en el video de ayer. Y quizás un poquito más de durabilidad, ¿sí? Entonces no te des mala vida. Si no tienes un Tifon, lánzate con un Leech que sigue siendo la misma paja. Porque la habilidad del Tifon casi nunca funciona. Entonces hay que tener eso en mente y no dejarse, pues tú sabes, darse mala vida. Fíjense que ese tenía rompeescudos y me seguía dando, y me seguía dando, y me seguía dando. Pero bueno, a la final utilicé el Tifon 5 minutos. Espero que te haya gustado esta explicación que te hice. Y dejes tu comentario acá abajo y me dejes un like y te suscribes al canal. ¿Por qué no? El apoyo siempre es bueno. Estoy jugando, como ustedes ven, con mi cuenta a ver si completo el pase de batalla. Porque está el bendito Hades. Y el Hades me gusta bastante. El Hades Composite o Composite. No sé cómo se dice. El Composite Hades. Que es lo que me gustaría tener allí en el inventario guardado. Para que, pues, luego subilo de nivel si me da chance, ¿sí? Entonces, bueno, gente. Ya te aclaré la duda cuál es mejor. Porque yo veo que hay gente que se da mucha mala vida porque no tiene el Tifon, pero tiene un Leech. O lo puede sacar del taller al Leech. Entonces, de verdad que entre el Leech y el Tifon, ya te dije, me parece mucho mejor el bendito Leech. Sí, ya estamos finalizando. Vuelvo y repito. Estoy en otra dimensión. Fíjense todos esos enemigos. No sé si alguien de esta batalla ve este canal, consume este canal. No sé. Pero yo de verdad que jamás había jugado con esta gente. Y es lo que me está tocando últimamente. Es más, me salió un clan que se llama Francia, si no me equivoco. Muy buen clan. Muy bueno. Me quedé sorprendido. No tienen robot metas así súper iguales. Pero juegan muy bien. Me salió ese clan. Me salió un clan de Rusia que nunca lo había visto tan bien. Me han salido clanes que jamás he luchado en mi vida. Y de verdad pienso que quizás, ojo, esto es una simple suposición. Quizás me cambiaron la cuenta del servidor. No sé. Yo me estaba quejando del matchmaking. Y me estaba quejando de esas cosas. Y no sé. Hay batallas como esta que han salido buenas. Pero hay batallas que... Gente muy débil. Gente muy débil. Y bueno. Eso ya es otro tema. Pero ayer unos pocos me dijeron que les está pasando. Y la mayoría me dijo. No. Yo sigo jugando normal con la gente normal que siempre me sale. Y me hizo pensar. Donde diablos está mi cuenta. Por qué me sale toda esta gente que nunca he jugado. Bueno gente. Que la sigas pasando muy bonito. No se te olvide. Que subo contenido casi que todos los días. Y soy uno de los... Bueno. No soy uno de los... El único youtuber latino que está en el equipo de Epic Sonic oficial. Nos vemos en un próximo episodio gente. Ahí fíjense los nombres. Se los veo. Jamás había luchado contra esto. USSR Sovietic. Nunca gente. De verdad que nunca. Bye bye. 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 Bye bye bye. ¡Gracias!